Hola, bienvenido a mi canal. Yo soy Maridí González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a hacer un trabajo de reciclado con el material principal que va a ser la cola blanca. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Este va a ser el material protagonista de nuestro vídeo de hoy, la cola blanca o cola de carpintero. Sí, vamos a utilizar alguna que sea de calidad media, no nos vale la cola del bazar chino. Esta es una cola de marca blanca, pero nos va a servir. Este es el bote que vamos a reciclar en el trabajo de hoy. Seguro que tienes uno por casa muy parecido a este. Así que búscalo, quítale la etiqueta y vamos con la cola blanca que vamos a empezar con el trabajo. Para este trabajo vamos a utilizar esta servilleta y vamos a utilizar también las dos capas blancas de detrás. Las vamos a retirar porque las vamos a necesitar. Ya tenemos las dos capas blancas y ahora vamos a romperlas en trocitos. Unos trocitos así más o menos como los que estoy yo recortando. No tienen por qué ser cuadrados, da igual la forma. Simplemente unos trocitos de unos 5 centímetros por 5 centímetros aproximadamente. Ahora vamos a coger una porción de cola. Yo he cogido un vaso de chupito de cola blanca. Y lo voy a mezclar con un poquito de agua para que la cola blanca esté más suave, más ligera. En el mismo vaso voy a echar una cuarta parte de agua. Y la voy a mezclar con la cola blanca. Ahora tomamos nuestro bote y vamos a ir pegando los trocitos de servilleta en el cuerpo del bote con la cola blanca. Vamos a cubrir todo el cuerpo con los trocitos de servilleta. Una vez esté completamente cubierto, lo vamos a dejar secar. No importa que los trocitos de servilleta se arruguen. Cuanto más arrugaditos queden, más bonito va a quedar al final. Con un pincel y un poquito de agua vamos a ir recortando los ramos de la servilleta, los ramos de flores por separado. Lo vamos a hacer como siempre, humedecemos el borde de la flor y vamos rompiendo la servilleta por la parte que la hemos humedecido. De esa manera el corte no va a ser uniforme. Con la pintura acrílica en color blanco titanio de American Deco Art vamos a pintar el bote y la tapa. Vamos a aplicar un par de capas para que quede bastante intenso el color blanco. Pintamos el cuerpo del bote, como veis ya se han secado los trocitos de papel que habíamos pegado. Y fijaros que le ha dado un aspecto así como rugoso, súper bonito. Vamos a pintarlo con dos capas de pintura para que quede completamente blanco. Ya se ha secado la pintura blanca y ahora vamos a hacer el decoupage con la cola blanca que nos sobró de los trocitos que pegamos en el cuerpo del bote. Vamos a utilizar un pincel ancho y plano. Aplicamos la cola desde el centro del dibujo hacia afuera. Con pinceladas largas vamos a ir pegando la servilleta en la tapa. Intentad no apretar mucho el pincel para que la servilleta no se rompa. Pinceladas muy suaves, ya que la cola es muy espesa y puede ser que al apretar el pincel se pueda romper la servilleta. Así que pinceladas muy suaves. Si veis que la cola está muy espesa le añadís unas gotitas de agua, pero poquita. Ahora vamos a dejarlo secar. De la misma forma vamos a pegar las flores en el cuerpo del bote. Si veis que la cola está muy espesa añadís unas gotas de agua para que se ponga más líquida y el pincel se pueda deslizar más suavemente. Te recuerdo que tengo un segundo canal de manualidades y que tiene el enlace arriba en la esquina de tu pantalla. Así es que suscríbete y marca la campanita para recibir notificación cuando haya un vídeo nuevo y así no te perderás ninguno. Ya se ha secado el decoupage y vamos a utilizar la misma cola blanca a modo de barniz. Vamos a aplicar una capa por encima del decoupage y por encima de la pintura. Recuerda que esto es cola blanca, esto no es barniz. Así que este tipo de trabajo no se puede limpiar ni lavar debajo del agua ni siquiera con un spray con un paño húmedo. Esto es un trabajo meramente decorativo y la cola blanca nunca puede sustituir a un buen barniz y un buen pegamento. Por supuesto, simplemente estoy haciendo este trabajo para aquellas personas que no tengan a su alcance el poder comprar materiales para manualidades. Ya que ahora, bueno, al estar encerrados en su casa, pues tenemos que buscar alguna forma para distraernos. Y yo creo que todos tenemos que tener, bueno, esta oportunidad. Así que si tenéis pegamento para decoupage y un barniz normal, satinado, con brillo como más os guste, también podéis hacer este trabajo. Y una vez seca la cola blanca, ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Ya sabes, quédate en casa, cuídate mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!